Y esperando, y ya tenemos de otro lado, ¿qué tal Fran? Patagonia Rebelde, Fran Funes, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches amigo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, me alegro. Veo Ambiente Estudio, usted también es otro de los afortunados músicos que tiene Estudio en su casa. Y que puede juguetear, mientras otros no. Sí, laburar. Sí, bueno, juguetear lo digo en chiste, ¿no? Pero que puede, por lo menos, tiene su método de escape, no tiene que meterse a ver el problema de Mauro Viale para despabilarse. ¡No! Tengo acá mi carpita, ¿viste? Ahí está. Que encima, generalmente, como el estudio tiene esa cuestión de acustizar y estar como un poquito por fuera de lo que es el ambiente de la casa con el resto, cuando uno, no sé si es tu caso, no sé si vivís solo con más gente, pero cuando uno vive con más gente también es como una isla en la que también es tu espacio y tu lugar. Sí, en realidad, mi vida siempre giró en torno a la posibilidad de poder tener este espacio en todas las etapas. Ahora con dos hijos, con mi compañera, también. Mi casa, mi estudio, en la búsqueda siempre de poder hacer de la música a la vida, ¿viste? Y en eso, en eso, que rote, que gire todo. Total. Me imagino en esa búsqueda de la que hablás y de poder encontrar también ese lugar, también en este momento es ese lugar preciado para un montón de músicos que pueden y que en este momento en el que estamos todos aislados, medio separados y con esas cuestiones, también te permite sobrellevar toda esta cuestión, creando quizás a la distancia con el resto de tus compañeros de banda, de hecho están en esa secuencia, ¿no? De ir creando algo, cosas nuevas y de ir como tanteando y de seguir laburando en sí, que si te agarras en estudio es medio un pijazo de no tener que la forma de o a tener que hacerlo de una manera un poco más rústica y demás. Te deja toda esa tranquilidad de poder laburarlo y seguir trabajando en el proyecto más allá de este aislamiento que estamos todos pasando. Bueno, eso es como un salvavida eterno, la banda en realidad en esta instancia lo que uno no puede hacer es abrazar a sus compañeros, o comerse un asado o meterse en una sala de ensayo, que es como, la banda es la familia. Es todo, que es... Ni hablar de tocar, ¿no? Nada, eso es aparte. Un bondi, salir de gira o armar. Ayer hablaba con el bajista de mi hermano, Betta, y estamos haciendo siempre con los pibes, los cuatro, todo el tiempo cruzando, porque por suerte nos quedó un material que nosotros íbamos a ir desarrollando, que lo que iba a ser material nuevo, las bases de la bata que eran grabadas antes de la cuarentena, entonces nos permitió seguir avanzando con un montón de cosas, ¿no? Y que... Que bueno, que cuándo, viste, cuándo será el momento de decir, Buenas noches de vuelta, ¿no? Pero bueno, en este recreo virtual, por ahí de cruzarse de un lado al otro, desde un estudio al otro, por ahí nos damos ese respiro o esa fortuna de poder seguir laburando con un estudio a vos, sin perder tanta pisada a lo que veníamos proyectando, de lo que es producción dentro de un estudio, ¿no? Eso estamos hablando. No, a ver, los agarra dentro de todo a ustedes en un buen momento, que es el momento en el que uno empieza a laburar y cranear y estar en esa cuestión de ir para adelante, peor, el otro, justamente hablábamos con una banda de afuera que nos decía, los agarró en la salida del disco, te querés matar. Cuando tenés planeado, bueno, en mayo metemos show acá, junio, o sea, ¿te va matando? Bueno, nosotros estábamos también ahí, este año sacábamos discos, ya teníamos gira hasta septiembre armada, también, ¿viste? Veníamos del Varadero, la onda era Varadero, una vacación en familia, y salimos y no salimos nada. Es que es muy loca la secuencia, lo hablábamos también antes con Nando, y lo hablábamos en programas anteriores también con otros músicos, esta cuestión de aislamiento y encierro a los que son músicos también lo lleva a plantearse ver cómo seguís, porque al mismo tiempo, más allá del remanido, somos de las últimas actividades que van a volver y Sarasa, que es cierto igualmente, hay una cuestión con el músico de esa cuestión inquieta y esa cuestión de... A ver, el músico tiene esa costumbre de la gira, esa costumbre del ensayo, tienen un montón de costumbres, que es zumbardo volver a perderlas y tener que volver a no tenerlas. Es complejo, ¿no? Sí, no tenerlas y empezar de vuelta, porque... Che, ahí me dicen que... Sí, estamos con eco. Sí, a la chica que estaba antes, también la escuché con eco. No sé qué puede llegar a ser. No sé si vos... ¿Vos estás con alguna placa de audio o con algo de eso? No, yo estoy con Auris, así que no sale nada con Auris y micrófono acá. Puede ser por eso, capaz que vos estás sin Auris y son Mickey, y resuena ahí un toque. Igual se te entiende, no es que... A ver, pará. Viste que los músicos son hincha pelota, que tienen esa cuestión, entonces se escucha bien, ¿se entiende? Hay un toque de eco. A ver, ahí le preguntamos si lo pueden decir. ¿Es el conejo? Sí, se escucha un poco. Igual te escucha un poco mejor, pero bueno. Se escucha, se entiende, diría Calía. Le hablo más pausado. Está esa cuestión de pérdidas de lugares comunes que tiene el músico, que es el armar la valija en la puerta y saber que en cualquier momento vas a girar y el armado y todo eso. Pero al mismo tiempo te deja este periodo de introspección cuando uno está armando cosas de poder seguir laburando. Ustedes están con un proceso de nuevo material, están también con un docu que estaba dando vueltas, que también se sigue laburando. ¿Cómo se va sobrellevando esta cuestión, de seguir laburando a la distancia con todo lo que eso implica, pero de seguir laburando también, por suerte? Sí, seguir laburando y aparte a nosotros también nos pasa, igual que a muchas y muchos colegas, el hecho de que la música también es el sustento en nuestras vidas. Tenemos sala de ensayo, el estudio, la docencia, eso armado. Entonces, esto ha golpeado en las bases, hasta en la economía de cada uno, no sé si quiere. Entonces, el volver a empezar significa volver a empezar en un montón de cuestiones porque no solo... Pero para todos, para nosotros, para el más fuerte, para Cero, para la partilla, para todos están iguales. No es solo la jirema, es todo lo que sustentaba un montón de cosas que aparte, realmente vos no sabés para dónde, ni cómo, ni cuándo, esa incertidumbre que te deja... Acá en Santa Fe, por ejemplo, ahora tenemos un protocolo de que están armando lugares con toda la redundancia, protocolo sanitario correspondiente para hacer streaming, en las salas también, las salas de ensayo vuelven a tener un protocolo muy severo, por así decirlo, a reabrir las puertas y de a poco, viste, se va... se va a... queriendo ver para dónde se sale corriendo, por así decirlo, pero... es una cuestión que... No sé yo, cuestión de tiempo, cuestión de voluntades también, de que la gente se ponga las pilas y no rompa las bolas afuera cuando no tiene nada que hacer, hay un montón de factores, viste, que incitan a que la cosa crezca o decrezca y eso influye en todo lo que veníamos hablando antes. Pero bueno, también está el espíritu de cada uno, yo creo que ninguno de nosotros tiene ganas de que nada se caiga, entonces, de ahí el hecho de que de algún lado u otro por algún lugar se le busca la vuelta para que se sostenga. Es que sí, bueno, me hablabas un poco de estos protocolos y demás y yo los uno con, por ejemplo, Uruguay, que está tan cerca o tan lejos, que también en sala de ensayo se pudo hacer la movida de calla protocolos para que puedan seguir laburando y que puedan seguir haciendo cuidándose, manteniendo distancias, quizás también para un montón de bandas es un picazo en el sentido de capaz que antes tenías la sala, ibas a la sala chica que te salía X plata o lo que fuere y ahora tenés que ir a la sala grande porque tenés que mantener distanza y esa costumbre que tenemos capaz de tocar de acá cuatro a cuatro en uno por uno y esas cuestiones pero de repente hay como un envilumbramiento por allá por Rosario también estaba Fito ya poniendo como una pseudo fecha de presentación ya hay como un encaminamiento que desde acá desde Buenos Aires se lo ve casi como un aliciente y casi diciendo por favor que le salga bien para tener nosotros un horizonte por lo menos a futuro que no lo estábamos viendo no, no capaz que eran las ganas viste por eso yo te decía de voluntades a mí me parece que nunca hubo nunca hubo faltante de ideas para tratar de resolver o sacar esto para algún lado había que esperar un contexto obviamente que fuera un poco más favorable que sucedieran cuestiones que estuvieran acordes y que bueno y también las voluntades políticas que entendieran que de alguna u otra manera si se cumplían estos protocolos se podía avanzar hacia un espacio de trabajo o de es la empatía ¿no? también es la empatía de comprender al otro en su lugar y su necesidad en cualquier ámbito estamos hablando ahora de la música pero me parece que corre para cualquiera y en cualquier ámbito hay que tratar de tener la mirada un poco más profunda más lejana Total cuestión hablemos un poco de estos proyectos los nombramos así medio por arriba pero hablemos puntualmente hay un nuevo material que está ahí como armándose contame en qué periodo ya sabemos por lo menos qué batas hay y demás que quizás es como el gran faltante y el gran la gran cuestión al que al batero que lo agarró con bata en estudio o al batero que lo agarró sin nada en casa y también hay un docu comentame un poco de los dos planes cómo se vienen bueno el docu es ahora en estos días es un documental de lo que fue resumido en casi 10 minutos de lo que fue la grabación de Corazón Guerrero que es el corte que estuvo rotando hasta hace poco y que además cuenta por ahí la cocina viste de lo que el estudio o la filmación del video propiamente dicho y después nada estamos con un par de canciones ahí ya cerrando en una etapa final de cerrar un par de detalles como para ir soltándolas en esta en esta etapa y y bueno ya veníamos con esto de todo lo que es el material del disco nuevo y bueno nada hay que volver a la sala terminar de escuchar algunas cosas y volver al estudio y bueno ese trámite que es la producción de de las canciones así que veremos en estos tiempos tranqui como como lo vamos soltando por suerte a nosotros siempre la el trabajo fue la rueda que nos movió todo todo lo que todo lo que hemos ido haciendo o sea que esta inquietud de querer volver a juntarse de bueno si no desde casa pero vayamos terminando esto y vamos siempre estuvo entonces hay mucho más material de lo que imaginábamos podía llegar a ser una escena como esta dentro de este de esta cuestión porque me imagino que lo que hablabas de encontrarse bueno rock en varadero va a ser el puntapié frenamos un toque y tomamos un envión y arrancamos y en el medio de un armado de material también esta cuestión crees que esta cuestión de los músicos del aislamiento les va a terminar pegando pegando en el sentido del ir la lírica y las cuestiones musicales hacia ese punto que se va a traslucir en todos los que estén haciendo cosas en este momento se va a traslucir en ese arte toda esta secuencia y yo creo que sí porque viste no es un lugar de confort y los lugares de incomodidad son especiales para para soltar cosas ¿no? yo creo que de acá todos sacamos un aprendizaje y un poquito de transformar esto en arte sublimarlo de alguna manera porque es lo que hicimos siempre se hace siempre ¿no? por ahí para nosotros costumbre pero pero sí yo yo creo que esto a todos nos ha pateado el tablero y y movido la estructura como para 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 que genere eso que se necesita a la hora de de bajar al papel o en una canción o en una letra o en un poema qué sé yo no sé ¿viste? yo por lo menos lo veo en ese lugar para mí el arte es todo lo que tiene que no callarse y esto es 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 difícil ¿viste? es duro y estamos hablando de un lugar en que por ahí tenemos muchas comodidades hay gente que no tiene nada ¿viste? entonces también ahí si podés dar una mano a Day si no buscar a la manera de acercarte o o de por lo menos visualizar lo que le pasa a todo el mundo y eso después baja ¿no? eso se procesa se baja hace que cuestiones internas se movilicen y y bueno bajen por así decirlo como decía el flaco bajan obvio bajan che Franz hablábamos ¿no? ya el Doku ya está por salir y después ya en esta semana ya está ya con eso estamos ya lo pueden encontrar lo van a poder encontrar en realidad en todas las redes de la banda buscan Patagonia Rebelde esas cuestiones que decimos siempre acá que no hacerla la tipo no hacerla gran noticiero ¿viste? las redes de la banda son nada es meterse en Google ya estamos ya todos sabemos que se pueden buscar las cosas en Google hay que tener las redes también para seguirles a los chicos y ¿cómo así como para ir también cerrando esta cuestión ¿cómo ves el el panorama en general de lo que no el actual ni el de a corto plazo porque ese más o menos creo que todo estamos teniendo como la misma idea pero ¿cómo lo ves de acá a un tiempo y yo creo que va a costar esto reacomodarse que hay cosas que han venido a quedarse y otras a romperse y otras a nacer ¿no? lo hablaba con un amigo que donde hay caos también hay oportunidades ¿viste? no lo digo de las oportunidades del negocio sino de las oportunidades de volver a reacomodar así che se cayó todo si se cayó todo esa es una visión pero ahora tenés un espacio para levantar otra cosa o lo mismo o entonces yo creo que como sociedad primero estaría buena encaminarse esa búsqueda de la reconstrucción de muchas cuestiones que ya venían rotas ¿viste? ya tuvimos cuatro años ni un gobierno que hizo mierda todo el tejido social estaba más vulnerable que nada y atrás esto ¿no? yo creo que es una oportunidad como para para volver a replantear eso y hay cuestiones que tienen que ver con un futuro que ha venido de golpe que no hay que aprender a digerirlas a a a reconectarse desde otro lado a a replantearlo en otro lugar y me parece que no va a ser fácil que no va a ser fácil la costumbre de de muchas cosas pero eh siempre digo lo mismo desde que el hombre bajó de la palmera se la rebuscó para sobrevivir no creo que esto eh sea una sea lo que no cuando hay ganas de meterle para adelante ¿no? siempre optimista siempre pensando en buscar el bien eh lejos de los de los reptilianos ¿viste? y de los de los grandes poderes que que sabemos a qué vienen ¿no? entonces por ahí mi mirada es esa que enfile para ese lado con un gran aprendizaje y con una posibilidad de de volver a construir muchas cosas bien total veo hablábamos también antes con con Ando decíamos esto ¿no? de que no sé si vamos a salir todos mejores pero de que el arte va a salir mejor mejor o más punky de hacerlo tú mismo va a haber va a haber como una revolución por ese lado de montones de cosas lo va a haber así que nada me parece que que va a estar bueno lo que se va a estar bueno lo que se viene vamos a estar todos como atentos a ver para dónde se dispara así que creo que sí que va a ser que va a ser por ese lado totalmente mira siempre digo desde que sucedió la industria la industria la gran industria allá arriba fue esa acudida en los últimos Grammy con una pibita que se cerró en un año con su hermano en una pieza con lo que tenía mucho menos de lo que puede tener una compu y demás y les rompió el culo todo o sea que si eso es lo que viene bienvenido total tienen unos pendejos con una cabeza increíble Franz y vamos a poder disfrutar eso boludo que es lo mejor de todo Franz querido abrazo grande a todos abrazo grande nos entrevistamos al habla y nada vamos charloteando la medida que vayan sucediendo más cosas en todo este transcurso de toda esta hermosa cuarentena y estos seis meses de aislamiento que nos quedan querido nos vemos Franz abrazo abrazo chau